Música 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 La máscara, la máscara, la máscara. La máscara, la máscara. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ mi corral que esta al lado de esta! ¡El sincrito! ¡Andre! ¡Sí! ¡Me quedaron malas al seto! ¡No te pago ese muñeco! ¡Jajajajaja! ¡Bien la vista, pobre! ¡Jajajaja! ¡Ay, no hay que salchicha! ¿Y este, güeche? ¿Se acuerdan, viste? ¡Jale! ¡Estaba gordo! ¡Sacá, a esta pasionada! ¡Vamos, vamos a usar! ¡Se acuerdan de gordo! ¿Y para qué? ¡Ese hijo! ¡Para, pues! ¡Mira, pero vamos a... ¡Jame! 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 ¡Junta, junta! ¿Eh? ¿Junta? ¿Ese? ¿Ese? ¡Jame! ¡No traen nada ya! ¡Permisa! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Viene de arriba, güeche! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Sí! ¡Arriba, pues! ¡Nos 12! ¡Para, para! ¡A haven, que , hagas de 15! Aguanta ¿Está? ¿Está? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! 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 ¡Que truene! ¡Que truene! ¡Que truene! ¡Que truene! ¡Que truene! ¡Que truene! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ay! ¡Gracias!